¿Qué es la necesidad de la central de Abazos? ¿Qué es la guardia? ¿Para qué? Para que no dañen nuestras unidades, para que no las afecten. Hoy el delincuente andan en motonetas, acompañados de muchachas, las muchachas le hacen parar al vehículo, se paran e inmediatamente son asaltados. Gracias. 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 Gracias.